Soy un coyote matrero que piso bien por donde ando Yo gano mucho dinero y nunca ando apantallando Aunque me pinto de perro, soy lobo del contrabando Yo no ando en carro del año, ni presumiendo mi plata Y para más despistarlos, a veces me ven a pata Algunos acelerados, con poquito se delata Se crecen y ni se acuerdan, que ayer no tenía nada Y se los lleva la vela, al velorio hasta Chihuahua Los investigan y encierran, y sueltan la billetada Y lo piensan segurito, que les pusieron el dedo Han de pensar esos tipos, que todo mundo está ciego Si lo van diciendo a gritos, que andan en rollos muy serios Un coyote inteligente, se sabe todas las mañas Yo surto discretamente, de noche, tarde y mañana Tan solo saben mis clientes, como mastica la iguana Y como soy muy coyote, cuidado con las gallinas Porque si les gusta el trote, me meto hasta la cocina El hula es pa' que rebote, y darle gusto a la vida